Usa un helicóptero para sacarle un diente suelto a su hijo publicado, 30 de mayo, de 2016 12 y 29 GMT acudir al dentista para arrancarle un diente suelto a un niño es algo demasiado banal para este padre, que usó un helicóptero para resolver el problema de cual el hombre ató el diente del niño a una larga cuerda unida a un helicóptero bimotor de casi mil caballos, y se metió en nave para observar el espectáculo apóstrofe. Bastó con un ligero movimiento del helicóptero para que la pieza dental se soltara. Parece que el niño se enteró de lo ocurrido sólo cuando le mostraron su propio diente. Pese a que todo fue como la seda, este no es el método más seguro para efectuar operaciones de este tipo, ni tampoco parece ser el más original, ya que otros niños se han, librado apóstrofe ya de dientes con la ayuda de los drones y flechas.